Rubén Rechilugo, Secretario de Turismo del Estado, adelantó que de acuerdo a cifras preliminares de las empresas aéreas, el mes de abril será histórico en cuanto a arribo de pasajeros a este destino, pues podría cerrar con incremento del 10% contra el mismo mes del 2013. Estamos muy contentos porque los preliminares que tenemos de amigos de Aerolíneas nos están llevando a que hayamos venido en el mes de abril, como en el Perú de ayer en la noche, algunas aerolíneas, el mes de abril del 2014 pasará a ser el mejor mes de abril de toda la historia, así como marzo lo fue, en marzo lo comentamos esos 188 mil turistas que nos hacía un favor de llegar y es muy probable que tengamos un incremento cercano al 10% abril, este abril contra abril del año pasado y bueno, pues contentos porque siempre romper un récord siempre es gratificante para el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo y por supuesto que parezca. Buenos días. Informo para la Tribuna Digital, Eurven J. Tomás.